Son 17 kilómetros de carretera los que el gobierno mejora para una mayor fluidez vehicular entre los municipios de Arambala y Joateca, al norte de Morazán, que se efectuará en dos partes. Sí, este es un proyecto que obviamente tiene ese objetivo, mejorar la fluidez del tráfico en esta zona. Y esta es una muestra de eso, no se puede avanzar en una carpeta superficial de pavimento si no se hacen bien las obras de paso primero, como esta bóveda. Entonces es lo que se está haciendo ahorita para que en otra etapa venga la capa de pavimento. Esto es lo que esperamos, que esta sea una inversión estratégica, de tal manera que la otra etapa que viene complemente esto para que quede una obra de verdad de calidad. Porque la política del Ministerio de Obras Públicas en este sentido es dejar obras de calidad. Una obra mal hecha nos retrasa 10 años, 15 años y nos sale demasiado caro, entonces la calidad va de promedio. Son 17 kilómetros más o menos que tiene este trayecto y es importante que la viabilidad sea buena para que los productos que entran y salen de la zona sea fluido. El proyecto comprende drenaje, retención, bóvedas, terracería y bacheo, con lo que se pretende que los habitantes también tengan un mejor acceso. Todas las estructuras que llevan, las llevan bien hechas. Hoy sí se va a quedar buena, porque allá por el 2005, Inversiones Benítez le hizo un trabajo demasiado bueno. Duró 5 años que no se arruinaba, pero como luego vinieron que solo raspado y raspado y raspado y raspado, bueno, se bajaron a la superficie que no se vio para nada. Ahora sí. El proyecto mejorará las condiciones para que los productores de los diferentes cultivos y otros rubros, como esta molienda, puedan desplazarse con factibilidad. Bueno, que quedará bonita, bonita. Sé que todo el mundo, porque nosotros recorremos mucho estas calles aquí y ya con la carretera buena, me imagino que menos se molestaría en los carros. ¿Y el producto también se sacaría más rápido? El producto también. Porque sí, aquí viene mucha gente a comprar dulces y aquí no dura el dulce y unas cosas que le llamamos batidos, Los trabajos están avanzados en un 60% y el costo de la obra sobrepasa los 3 millones de dólares, se informó de manera extraoficial. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.